¡Anciana! ¡Hombre! ¡Hombre, perdona! ¿Quién es el señor de aquel castillo? Tengo 37. ¿Qué? Tengo 37 años, no soy viejo. Bueno, no puedo llamarte simplemente hombre. Podríais llamarme Dennis. No sabía que te llamaras Dennis. ¿Por qué no os habéis molestado en preguntar? Me he disculpado por lo de anciana, pero por detrás pareces... Me fastidia que me tratéis automáticamente como a un ser inferior. Es que soy rey. ¡Oh, rey! ¡Qué bonito! ¿Y cómo llegasteis a serlo, eh? Explotando a los trabajadores. Si nos aferramos a doctrinas imperialistas trasnochadas, perpetuamos las diferencias económicas y sociales de la sociedad. Si queremos que haya algún progreso... ¿Quién es? ¡Aquí hay una basura maravillosa! ¡Oh! ¿Cómo estáis? Bien. ¿Y tú, buena mujer? Soy Arturo, rey de los bretones. ¿De quién es aquel castillo? ¿Rey de quién es? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy vuestro rey. No sabía que tuviéramos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. No te engañes. Vivimos bajo una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases... Ya estás otra vez a vueltas con las clases. Es que ese es el problema. Si el pueblo supiera... Por favor, por favor, buena gente. Tengo prisa. ¿Quién vive en aquel castillo? Ahí no vive nadie. ¿Y quién es vuestro señor? No tenemos señor. ¿Qué? Ya os lo he dicho. Esta es una comuna anarcosindicalista. La dirigimos por turnos que cambian semanalmente. Ya. Pero las decisiones de quién la dirige deben ratificarse en una junta extraordinaria bisemanal. Sí, he entendido. Por mayoría simple en cuestión de asuntos internos... ¡Cállate! ...y de dos tercios en caso de asuntos ajenos a la comuna. ¡Cállate! ¡Te ordeno que te calles! ¿Te ordena quién se ha creído que es? Soy vuestro rey. Pues yo no os he votado. A los reyes no se les vota. ¿Y cómo os convertisteis en rey? La dama del lago. Su brazo envuelto en la seda más pura y brillante. Extrajo la espada Excalibur del seno del agua. Simbolizando que la Divina Providencia me elegía a mí, Arturo, para que empuñase la espada. ¡Por eso soy vuestro rey! Una mujer extraña que vive en una charca y reparte espadas no sirve de base para un sistema de gobierno. El poder ejecutivo supremo deriva de la voluntad de las masas, no de una ceremonia acuática de pacotilla. ¡Basta ya! No pretenderéis ostentar el supremo poder ejecutivo solo porque una buscona remojada os dio una espada. ¡Cierra el pico! Si yo anduviera por ahí diciendo que soy emperador porque un hombretón empapado me había lanzado una cimitarra, me encerrarían. ¡Cállate! ¡Vale! ¿Quieres callarte? ¡Oh! Aquí vemos la violencia inherente al sistema. ¡Que te calles! ¡Venid a ver la violencia inherente al sistema! ¡Socorro, socorro! ¡Me están reprimiendo! ¡Maldito patrón! ¡Oh! ¡Se le ha visto el plumero! ¿Lo habéis oído? Lo que yo decía. ¿Habéis visto cómo me reprimía? ¿Lo habéis visto? ¡Oh! ¡No! ¡No! Gracias.